bienvenidos a after the virus un juego de zombies que va con cartas y que es con un número o lleva un número de jugadores muy extraño indicado en la caja de 1 a 3 es un juego colaborativo donde los turnos se juegan a la vez y es un buen solitario pues quiero decir se puede jugar perfectamente en solitario no se escala bien de cualquiera de cualquier número de jugadores tenemos para los tres jugadores tres mazos que son propios de cada uno y hay que tenerlo hay que tenerlo en cuenta pero el propio personaje nos indicará cómo podemos formar esos mazos tengo aquí el despliegue vale tenemos cada jugador tendrá la ficha de su personaje y varios los personajes tienen tres huecos para herida el cerebro que moriríamos inmediatamente el brazo que nos si estamos heridos en el brazo no podemos usar armas podemos usar más de un arma y la pierna que nos evitará por ejemplo correr y tenemos dos marcadores un marcador blanco para indicar el nivel de rescatados que empieza siempre en cero y un marcador verde para la oleada que ahora os cuento aquí nos habla de la persona y nos dice cómo crear el mazo inicial vale tenemos una carta de juego la chaqueta de cuero se busca se pone el juego tumbada agotada y luego montamos el mazo que tengo aquí con cartas de zombi bueno hacemos una pila de zombi siempre son 14 cartas de zombi abajo las de 4 hasta llegar a 14 3 2 y 1 vale bueno pues de esta carta de esta pila cogemos cartas de zombi siempre empezando por arriba para que sea más fácil al principio según el número de jugadores con un jugador cogeríamos un zombi con dos jugadores dos cartas de zombi con tres jugadores tres cartas de un zombi más la carta refugio dos cartas de corre etcétera las que ponen aquí se mezclan y hacemos nuestro mazo de juego y el resto de las 30 las 30 cartas restantes digamos juego viene con tres mazos completos las 14 cartas de zombi y luego un mazo de cartas que son como tres copias de cada vale que son iguales o 33 ejemplares es conveniente tenerlos separados vale bueno pues las una vez quitadas las nuestras las 30 que quedan se forman en el mazo de búsqueda digamos con esto preparado tenemos que escoger una misión nos viene un panfletillo con cinco misiones que tienen varias partes lo ideal es empezar de la 1 hasta la 5 aquí tenéis las tres de la 1 las tres de la 2 la 3 la 4 que tiene 4 y la 5 que también tiene 4 a b c y d la propia partida digamos que escojamos nos indica bueno un pequeño una pequeñita introducción narrativa y nos dice cuál es el objetivo en este caso acabar con seis cartas preparadas y la preparación comienza en uno la oleada eso es importante tenemos que marcar la oleada en uno dejamos esto a un lado y ya estamos listos el turno es muy sencillo el primer para el primer paso del turno de robar cinco cartas de nuestro mazo cogemos 5 1 2 3 4 y 5 y el segundo paso del turno es directamente jugar acciones y lo haremos a la vez todos los jugadores hasta que todos hayan terminado vale tenemos en la mano varios tipos de cartas primero si nos sale una carta de zombi recordemos que en el mazo hay según el número de jugadores automáticamente la ponemos en la zona de zombies encontrados y antes del final del turno tendremos que enfrentarnos con ellos luego tenemos otro tipo de cartas las cartas rojas son cartas de evento podemos jugar estas cartas de evento vale desde nuestra mano las jugamos si las tenemos y las descartamos realmente nos indica lo que hace hacemos su efecto y lo descartamos a una pila de descartes que ponemos por aquí y luego tenemos otro tipo de cartas que no son las cartas rojas como pueden ser las cartas de armas así en color verdoso las cartas azules que se colocan en nuestra zona pero si digamos si las colocamos y las jugamos tenemos que colocar las tumbadas vale tal como aparecen así son cartas agotadas las cartas agotadas no se pueden usar tendremos que ponerlas derecho ya que otra de las opciones que tenemos es pagar el número de cartas que aquí indica por ejemplo esta vale aquí vamos a quitar vamos a quitar esta dejamos la chaqueta de cuero que es inicial esta pone una bueno pues otra acción que tenemos en el turno es descartar una carta cualquiera de nuestra mano para enderezar la ojo una vez que hayamos enderezado una carta no vuelve a tumbarse nunca más aunque la usemos vale no volvemos a tumbarla esta por ejemplo cuesta cero podemos enderezar la pero nos dice que podemos destruirla eso es quitarla del juego por supuesto que no es descartarla vale destruirla es quitarla del juego bueno pues esto es otra de las opciones y luego podemos ir explorando podemos descartar una carta de la mano para levantar una carta del mazo vale si queremos podemos coger estas cartas que vamos poniendo por aquí vale pero para coger estas cartas necesitamos pagar descartar de nuestra mano estas cartas por ejemplo me quedan dos podría descartar las dos para coger esto cuando cogemos una carta de aquí siempre tumbada vale y podemos enderezar la como otra de las acciones como digo las acciones son repetibles se hacen a la vez entre todos los jugadores se crea un poco un barullo pero bueno no está nada mal podemos activar estas cartas y si la carta nos indica las propias cartas son muy muy digamos descriptivas podemos por ejemplo jugar una carta de refugio que dice rescata uno más de tus supervivientes preparados como este ya está preparado que pagado para prepararlo puedo descartar las dos vale así que una vez que la rescato estas las quito fuera pero aumento el marcador de rescatados y así puedo ir subiendo los rescatados lo cual me resulta útil en algunas misiones habrá que rescatar gente y esto sube en otras más que subir esto porque no nos interesa nos permitirá jugar más cartas o coger más cartas vale y luego tenemos cartas las de arma que son como verdes que realmente muchas de ellas la palanca no porque no tiene balas pero algunas que son a distancia se tumban y para prepararlas en vez de descartar las cartas que indique hay que meter cartas debajo de nuestra mano que son las balas vale entonces enderezan se colocan balas y se van quitando balas para matar zombies la acción que nos queda es la de destruir zombies como digo no podemos acabar el turno con zombies aquí así que si las cartas no nos permiten pues descartar zombies o algo así tendremos que enfrentarnos con ellos cada zombie me hará un punto de daño que tendré que poner donde quiera el cerebro siempre el último porque me mata y el zombie se muere siempre en el transcurso del combate vale los zombies pueden o matarse o descartarse vale importante si se matan vuelven a la pila si se descartan los llevamos a la pila de descartes vale y así jugamos todos a la vez hasta que acabemos no puede haber zombies aquí insisto tenemos que llevarnos daños y ojo con no morir una vez que acabamos volvemos a empezar la siguiente ronda robando 5 hay un último detalle qué pasa si se me acaba el mazo vale imaginemos que aquí quedan dos cartas si se me acaba el mazo y tengo que robar al principio la fase del turno de robo tengo que robar 5 y no tengo funciona de la siguiente manera robo 2 bueno robo las que me queden en este ejemplo 2 y ahora tengo que poner digamos zombies en mi pila en mi pila de descartes cuántos pues los que indique el marcador de oleada ahora mismo indica 1 pero imaginemos que esto está en 2 el marcador de oleada bueno pues tendré que poner cartas en en el mazo y cuando en el descarte vamos y cuando sube pues justo ahora primero subimos vale estaba en 1 subimos a 2 y ahora tengo que poner el número que indique 2 zombies en el descarte cada vez los zombies van siendo como veis más difíciles vale una vez que he hecho eso cojo el mazo de la pila de descartes barajo esto y robo las que me faltan había robado 2 me faltan 3 y puedo volver a empezar ahora lo mismo si me han salido zombies otra vez al ataque y nuevamente volvemos a jugar de la misma manera de esta manera vamos jugando los turnos que son muy rápidos si se acabasen el mazo de zombies y tuviésemos que meter no podemos porque no quedan tenemos que descartar o perder más bien dos cartas de la mano al azar así que mucho que no sean zombies más que de la mano es de la pila de descartes que luego irán a la mano cogemos la pila de descartes y antes de barajar quitamos 2 que no sean zombies y barajamos etcétera y seguimos de esta manera podemos seguir jugando hasta que o bien muramos o bien completemos el objetivo que nos indica la misión y como digo tenemos 5 misiones con varias partes cada una para tener pues una especie de historieta más larga con una pequeñita carga narrativa muy pequeña en este juego que como veis funciona como solitario y llega hasta tres jugadores por supuesto como es colaborativo podemos jugar nuestras cartas para interaccionar con los demás matarles zombies si a nosotros nos sobran por ejemplo o ayudarles de alguna manera pues esto es after the virus